En el mundo de la transformación digital Muchas gracias a Anuncia La importancia del vídeo es... Si todo es muy rápido, todo cambia a un ritmo vertiginoso Y lo que había pensado, es que la gente estaba adquiriendo, está totalmente... ...el apoyo que los padres como los músicos... Soy patodil, director de estrategia de luces Os deseamos lo mejor y muchas gracias